¿Sabes acelerar? Sí, claro, cabrón. Es ir del punto A al punto B. Así todo el rato y cada vez te dan un coche distinto. La gracia es que del punto A al punto B te vas a cruzar con nosotros y algunos te van a empujar porque son unos cabrones. A ver, normalmente nadie se pone así. Todo el mundo es friendly. Intentamos pasar... ¡Fable friendly! Tranquilito, chumbo. Tú dale, tú dale, tú dale. ¡Acelera, Comanche, coño! Vale, respetad. Tranquilo, tranquilo. ¡Dale! ¡Corre, aco! ¡Respetando, respetando! ¿A dónde hay que ir? Y ahora al otro lado. Sí, pero me ha tirado un gilipollas. Estoy en el suelo, coño. ¿Ahora qué hago? Deja pulsado Triángulo para volver a reaparecer. ¡Hostia, Focus, tío! Sí, Focus es un mierdas. No, nunca he respetado. Quita, quita Pato, quita Pato, quita Pato, quita Pato, quita Pato. ¡Me cago en tu puta madre, coño! Empezamos bien, llevamos dos minutos de carrera, ¿eh? Llevamos dos minutos de carrera. No, no, a... Comanche, Comanche, perro pulgoso. No, 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 no. No, no, si es que... Estáis por tocar los huevos con la puta rama. ¡Cuidado! Grande, Dani Red, Pato más por culo. Yo sigo vivo. A ver, Rampa, Rampa. Pato, por favor. Joder. Joder. Si nos molesta, va, no hace... Dios mío, me de nuclear. No, 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 jodete. Vale, esta rampa, por favor. Tampoco te está molestando. ¡Ah! ¡Ah! Que vaya bien, por culo. Hoy los voy a joder con la rampa, ¿eh? Respeta, ahí va. ¡Para, para, para! ¡Tontos con la rampita, eh! No, no, la rampa ya... Ya valió la broma, ¿no? No, no. Luke, cuidado, Pato. No te tiro, no te... Espera, marcha atrás, marcha atrás. ¡Mi puta madre! Es que como vos y yo... ¡Ah, saco un número! A ver, hostias. ¡Yo no he sido, eh! ¡Hamilton sobrevive a todo! Me cago. Me cago en todo, ¿eh? Dios, me he pasado el... El... Axofel. Te he visto perro, ¿eh? Sí, sí, sí. Me he pasado el tractor a la primera. ¡Para, para, para! ¡Para el camión! ¡Para el huevo! ¡Puta Focus de mierda! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, 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 para, para! ¡Puto loco de mierda, tío! Es que en serio, Focus, no había necesidad, eh. No había puto necesidad, puto cuerpo de mierda. Tío, 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 tío. Respetar al tractor, por favor, cuesta mucho llegar. ¡Ahhh! ¡Me cago en el Sauron! ¡Me cago en el Sauron! ¡A dormir! Y me tira a mí, y me tira a mí el tractor. Me acabo de tirar con un tractor con la potencia de un micro. Y me tira a mí el tractor. ¡Me cago en toda mi puta madre! ¡Soy un mierda! ¡Soy un mierda, tío! ¡Focus es un mierda! ¡Ay! Focus va a causar dolor, porque es lo que le gusta. ¡Ya, le va a todo! ¡No, hombre, no! ¡Dejen pasar el puto tractor, que es lo más difícil que probé! ¡Sanche, ¿me necesitan el tractor todavía? ¡Ustedes nos decían un metro! ¡Mira, sígueme, sígueme! ¡Pero, tío! ¡Para, el de adelante para, por favor! ¡Mira cómo no habla! ¡Habla, di algo! ¡No quieres ganar el Focus! ¡No puedo permitir eso! ¡No, por favor! ¡Para! ¡Auro, por favor! ¡Habla, habla! ¡Mírame, mira! ¡Y otra vez! ¡Este, qué hijo de puta! ¡No me va a permitir que gane el Focus! ¡Madre mía! ¡No habla, no habla! ¡No me va el micro, eh! ¡Focus no puede ganar! ¡No me digo! ¡Qué sufrimiento, de verdad! ¡Qué sufrimiento, de verdad! ¡Qué sufrimiento, de verdad! ¡Qué sufrimiento, de verdad! ¡Pero, pero, Axocer, ¿qué has hecho ahí? ¡Dios, Focus! ¿Pero Focus? ¡No, no, no, por favor! ¡No, por favor! ¡Ha caído una nube! ¡Noooo! ¡Puto mierda! ¡Perro de mierda! ¡Perro de mierda! ¡Cuidadoo! Oye, oye, en serio, en serio… Me cago en toda mi puta madre, tío. He estado en la meta con el tractor. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Como va a poder ser que la mierda! 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 ¡Vamos, Hamilton, Hamilton! ¡Tirad Focus, tirad Focus! ¡Tiradlo, por Dios! ¡Tiradlo, por Dios! ¡Amanche, por favor, en serio! ¡No me estás tirando! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Oh, Dios! ¡Amanche, que me va a poder ser que la mierda! ¡Amanche, que me va a poder ser que la mierda! ¡Esperate, que me va a tirar el tractor! ¡Hijos de putas! ¡Gilipollas, para tomar por culo! ¡Hijos de putas! ¡Me ha tirado con un tractor! ¡Ahi, te voy empujando! ¡Puro, puro, puro! ¡Empúcame, Comanche, por favor, un poco! ¡Eh, dejad a los tractores, cabrón, eh! ¡Para, para, te acordeo! ¡Solo creo yo! ¡Pero si tractor que ves, tractor que te comes, hijo! ¡Pero de qué estás hablando, Dani! ¡Mentiroso! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Axocer, hijoputa! ¡Para, no, se para! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡He sido buena gente, eh! ¡No, Dani, repes! ¡Gilipollas! Y que sepas que a los dos tranques que iban delante, tú ya los he dejado pasar, pero a ti, no. ¿Cómo que no se? Mira, mira, mira. Es que te debía un par, lo siento. Bueno, sí que es verdad, que igual un poco trabieso sí que he sido. Sí. Pero las personas cambian, eh. Ya, ya, sí, por eso mismo. Yo te he dado un golpe de atención. Vale, vale. ¿Has visto? ¡Aparta, mi niñola! ¡Aparta! ¡Chillo, a la que no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, mira, te has caído tú también, gilipollas, Ibai! ¡Auro, mira, a la calle! ¡Pero Ibai, que te he iludado, mierda! ¡Pero Ibai, que haces tirando a los demás a Drede! ¡Pero Ibai, que haces, hijo de la gran puta! ¡Puto Ibai de mierda! Eso está en contra de las normas, Ibai, eh. Tirar a Comanche a Drede, pero muy feo, lo he visto todo. ¡Sí, bien culero! Bien culero, lo he visto, ojete. ¡Bueno! Espérate, que viene aquí un diplodocus. Vale, pasa. Aberración de la... No, pero... Focus, tío, Focus. No me empujes. Tira, pero tira recto, Focus, tienes sitio, mira. Focus. No, pero Pato, te has caído del susto, eh. No, 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 me ha empujado, eso. Sube, lo ha empujado, eso. Empújalo, empújalo. Pasa, pasa, diplodocus. Bueno, bueno, bueno. Ibai, con ese coche todo debe tener miedo, porque es un rampa y levanta. Claro, claro, con ese levantas a cualquier cosa. Mira, Focus de mierda, tío. ¡Qué tonto! ¡Reinicia! A Focus le está costando ir por el medio del camino, eh. Vale, life. No deja pasar. La última que ve columna que se come, Focus, eh. ¿Qué pasa? No va. Puta, demasiado. Se ha acabado. Se ha acabado. Vale, vale, perfecto. Dale un poco, dale un poco. Para, dale, dale, dale. Comanche, que hasta allá arriba. Comanche arriba del techo de... Eh, Comanche, creo que por ahí no es en el techo. Bueno, ahí viene, don diplodocus. Bueno, 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 bueno. A ver, es que te has puesto todo en medio, también te digo. Don diplodocus. Me quedo sin gasolina. Sacar ahora. Dale, dale, dale. Eso es. Para, 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 mierdas. Para, puta mierda. Vale, se vino el diplodocus. Diplodocus izquierda, ¿ok? A tu izquierda, diplodocus. Vale. Me cago en toda mi puta madre. No. No veo nada, eh. Diplodocus. Es que además el diplodocus patina. A mi izquierda. Ah, no, esto es mi derecha, perdón. Claro, esto es mi derecha. ¿Pasa por el otro lado, Comanche? Eso, eso, gran. ¿Has visto? Diplodocus respetador. Ah, bien. Drakukeo, el respetador. El respetador. La culeo. No, hombre. No, eso no es respetar, culear, no. Bueno, amigos, yo no es por nada, pero... Ya va a ganar, ¿no? Ya va a ganar, ¿no? El son of a bitch. Va a ganar. Ya va a ganar, ¿no? Bastante paz en esta carrera. Respect with the diplodocus. ¿Has visto? No, creo. ¿Has visto? Me cago en toda mi puta madre. Oye, oye, oye. ¿Qué? ¿Cómo salto con el viejo? ¿Cómo salto con el viejo? Eh, al L3. L3. El joystick pa' dentro. ¿Qué es el L3? El joystick pa' dentro. Apartad, apartad. Soy un viejo. El de atrás. Aparta, soy un viejo. Aparta, aparta. Hijo de la gran puta. A ver, es rampa, Comanche. Esto sí que no lo puedo evitar. Pero pasa a un lado mierdecilla. No había espacio, Comanche. Estabas muy cloaquero. Me voy a botar el coche y se va a meter pa'l lado. El respetador. ¡Hostia! ¿Pero qué le ha pasado? Lo he visto. A ver, eh... Y si le das a Triángulo, Comanche... Porque no vas a salir ahí, en serio. No, no. Porque tú me tiraste. Tú me pusiste en esta posición. Vale. Mira, el mierdecilla Axofer. Gracias Axofer por abrir el paso. Nada, nada, nada. Sí. El mierdecilla Axofer. Pero mira cómo voy. Mira cómo voy. Voy, voy, voy. Pero mira cómo voy. Pero mira cómo voy. Pero mira cómo voy. Pero mira cómo voy. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Vais lagueados. ¿Cómo que vamos lagueados? Cuidado, cuidado. Ay, mira. La rampa de Axofer. Los disgustos que me están trayendo. A ver, al chiquito este. Al enano. Aparta. ¡Salta, enano! Aparta mierdas, aparta mierdas. ¡Me cago en tu puta madre! Aparta mierdas. Es que no llego. Ya me han adelantado. Ya está. Uh, segundo. Qué hijos de puta. Aparta mierdas. Aparta mierdas. Aparta mierdas. A ver, Comanche. Déjame pasar por un lado. Venga, deja. Eso, eso, eso. ¿Qué paso, qué paso? Eso es. Hijo de la gran puta. Eh, Focus. Focus. De verdad. Focus. La peor mierda de persona. Me cago en la puta que los parió. Peor mierda. Ojo. A ver, enano, aparta. A ver, Ibai. A ver, Ibai. No, no puedo pasar. A ver, Auron. Pero te he dicho, enano, aparta. Te lo he dicho. Focus, eres un puto ansioso de mierda. Para. 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 Aparta de aquí, Ibai. Aparta. Tío, mierda. Ahí está el puesto. Y me quita el puesto. Pasa por el lado. Pasa por el lado. Para, puto mierdas. Con tu camión de mierda. Pasa por el puto lado. Pues no, pues fuera. Para. Tío, escúchame una cosa. ¿No ves que yo voy recto con un puto camión? Es que no veo nada. Aparta, aparta, mierdas. Te lo he dicho. Aparta. Aparta. Aparta, cabrón. No hay respeto ni nada, en verdad. Es una mierda. Ay, 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 ay. Uy, Ibai. Va como una serpiente. Va haciendo eso. Harta mierda. Comanche, en serio. De verdad. Comanche, en serio. De verdad, tío. Yo no te he dicho nada. Yo no he dicho nada. NF, ¿qué tal es? No ha clasificado, está bien, ¿no? Sí, claro. Es lo mejor que te puede pasar. Y que no follas esta noche tampoco. No, porque… Mira eso, mira el mapa. ¡Mira el mapa! ¿Qué es eso? ¿Está lloviendo mierda? ¡Está lloviendo mierda! Esto chupa mucho FPS No, no Oye, pero las piedras Son decorativas, no hacen nada, ¿no? ¡Taxi! 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 ¡Cuidado! ¡No, que haces tú, loco! Vale, vale, vale No, pero, a ver, a ver Focus, focus, no era necesario Estamos aquí tranquilos Vale, déjenme, soy un vigilante de la playa No, no, Pato, haz captura de esto Foto con el móvil Foto con el móvil Va asqueroso ¡Es Eva! ¡Es Eva! ¡Carayo! ¡Es Eva! ¡Carayo! 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 ¡Fixo de la bacanacalera, barito! ¡No, es un fuchito! ¿Cuáles son puto mierda? ¿Cuáles son puto mierda? ¿Cuáles son puto mierda? ¿Cuáles son puto mierda de los que no quedan? No, Dani Rebs Ya empiezas con la rampita, ya está El gracioso, el graciosito Bueno, y se le une Focus Don Comedia Me he quedado ¡Carayo! ¡Fa la galera, barito! No sé cómo lo sabéis ¡Mec, mec! No va, no va, no va, no va, no va, no va ¿Qué es eso? ¡No va! ¡No me llamo, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Axocer? ¿Pero por qué tan mala onda? Como diría mi abuela ¡Que se va, carayo! ¡Carayo, maldito! Javi ha intentado no tirarme y he saltado hacia él O sea, soy… No, me han empujado por detrás Javi, que te estoy diciendo que eres buena gente Lo que pasa es que yo soy tonto Pero, por favor, Comanche Que vas ya adelantado a nosotros Déjanos en paz Manito, es Eva, es Eva Déjanos tranquilo Es Eva, manito, es Eva ¡Ni Rebs, hijoputa! ¡Va, Pol! ¡Pol! Te has puesto ahí solo por hacer mierda a la gente, ¿no? ¡Ostras, Pol! ¿Quién te puede hacer rata en una bicicleta, amigo? ¡Vamos del colegio! ¡Déjamelo en la puta! A ver, Pol, Pol, eres muy mala onda Déjame pasar, que yo hay un coche más rápido ¡No te voy a tocar! ¡Axocer, axocer, axocer! ¡Axocer, axocer! ¡Axocer, perdón, perdón! ¡Sí, sí, perdón! ¡Después vas a llorar! ¡Axocer! ¡Perdón, perdón! ¡A la madre! Bueno, me sigue Estoy juntino, eh ¿Llego? ¡Ay! ¡Casero! ¡Cabrón, hijo de puta! ¡Ya vas dos veces, eh! ¡Mapeluto! ¡Puta! ¡Yo no quiero más que te tengo escuchito! ¡Ay, la verdad! ¡Yo no quiero más que te tengo escuchito! ¡Otra vez! ¡A la fuera, pa! ¡Oje! ¡A ver, gente, que me maté! ¡Contador, contador, contador! ¡Contador, contador, contador! ¡Avis! ¡Avacocer! ¡Contador, contador, contador! ¡Ehh! ¡Contador, contador, contador! ¡Alguien puede parar a Dani Rep! ¡Lleva 500 coches! ¡Está tonto hoy, eh! ¡Está tonto, está tonto, está tonto, está tonto! ¡Avanza, Dani Rep! ¡Alex Sonder! ¡Avacocer! 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 ¡Tira ya! ¡Vamooos! ¡Gruitas! Ibai, ¿quieres ser mi bizcochito? ¿Cómo que bizcochito? Yo no estoy ni voy a hacer tu bizcochito. ¡Apartame de la grúa! ¡Apartame de la grúa! ¡Apartame de la grúa! ¡Vale, la grúa! ¡Dani! A ver, Pol, quería pasar por al lado, pero es que se me ha complicado. Vale, eh… ¡Voy a portarme bien esto, diciendo! ¡No! Vale. ¡Ibai! ¡Ale, Ibai! ¡Guaraz, gilipollas! ¡Madre mía, la de grúas que hay aquí! ¿Esto qué es? Guava, eso es simple. A ver, pero grúa de mierda. Ese soy yo. ¿Pero qué pollas estáis haciendo, tío? ¿De qué coño vais, tío? ¿Pero qué es esto? Nah, aquí no vamos a tirar todo el día, eh. ¿Dónde están las gatritas? ¿Dónde están las gatit... ¡A ver, rojo de mierda! ¡Cuerma de mierda! ¡Cuerma de mierda! ¡Eh! ¡Apretad triángulos si estais encallados! Por favor. ¡No voy a apretar triángulos! ¡Lo rojo a aprieta triángulos, gilipollas! ¡Aprichtame la polla! ¡Aprietad triángulos! ¡Y vete a la mierda! ¡Vete a la mía! ¡Aprieta triángulos, gilipollas! ¡Aprietame toda la polla! ¡Eeehhh! ¡Aprietad triángulos, imbécil! ¡Aprietame en toda la polla! ¡Aprietame toda la polla! voy pasando voy a pasar por mis cojones que paso, gilipollas mira ese más fuerte pues mira, mira, mira te traspaso, gilipollas si ya le había dado el triángulo a la mierda donde están las gatas que no hablan y miran para la noche para Comanche para Comanche, que mentira que atrás me están empujando me he rayado muchísimo pensaba que el camino era por la izquierda venga, venga venga, hombre dadle a triángulo y aparecéis transparentes por favor, camión, pincho, no me tires por favor, no sé quién eres Javi, gracias Javi, te quiero gracias Javi esto lo voy a tener muy en cuenta vale 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 ¿dónde están las gatas de verdad? de verdad para, 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 para ¿quién? de que estuvo voy por un lado si le doy a alguien Javi, javi, javi javi, javi 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 Su puta peluca y todos los piojos que tiene en el pelo. Pero si estás aquí de pana, Pol. A ver, grúas. Tengo que pasar, ¿de acuerdo? No, Auro. Es que tengo que pasar, Pato. Es Seba. Es Seba. Auro, ¿para dónde me llevas, mierda? Focus, esto ha sido culpa tuya, lo sabes, ¿no? Apartad, apartad, monstruos. Esto no es Jurassic Park. Perdón, amigo, pero que soy muy grande. Hostia, eres enorme. Muy grande, amigo. Perdón si los tiro, es que no entro, amigo. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Esta es la mejor. Esta es espectacular esta carrera, eh. Para, 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 para. Por favor, de verdad, tío. Jalí, en serio, que no hay por dónde más streamings. Te estás cargando el tubetop. Te estás cargando todo, tío. No, el tubetop a la mierda, ya. Esperen, esperen. Esperen que pase. Esperen que pase, es que no esperan. Los cojones. Los cojones. Esperen. Esperen. Esperen y paso. Esperen y paso. Esperen y paso. Ahora no me sale de los huevos. Javi. 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 Pero qué hace ese puto Auron. Pero pasa, pasa, pasa. Ok, ok, ok. Pasa. Ya acabo de pasar. Tranquilo, tranquilo. Eso es. A ver, voy con coche rampa, ¿de acuerdo? Tranquilo, voy suave, suave. Pero voy a ir suave para que no volquéis, ¿de acuerdo? Igual, igual notáis un pequeño saltito, ¿de acuerdo? Pero no es nada. Será un pequeño saltito. Dani, Dani, Dani. Venga, vamos, Pol. Te ayudo. Joder, qué ganas tengo de que venga Juan Guarniza, chaval. Dios mío, tío. Te ayudo, Ibai. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde están las gatas que no hablan? Vamos, ¿pero el Comanche por ahí no es? Ay. Perdón, perdón. Ay, el pinchito Moruno. Ay, el pinchito Moruno. Dale para atrás, dale para atrás. Eso, Comanche. Limpia, limpia, Comanche, please. A ver, voy a pasar por la derecha, los que vais con la grúa. Limpia, Comanche, limpia. Eso. Hostia, vaya limpia la Comanche. Sigue, 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 sigue. Corre, 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 corre. Limpia, 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 limpia. La madre que me parió. Esperen, esperen, esperen. ¡Cuidado! Creo que hay un gosito, ¿no? Esperen, por favor, esperen. Javi huele a meado. Javi huele a meado. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Pero vencerá porque es tan malo. ¡No seré mi auto! Nosotros lo pasamos. No, me estoy poniendo muy de mala. Me estoy poniendo muy de mala, hostia. No pasa ni de cara. No pasa ni de cara. No se pasa. Empuja, empuja. No, 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 en serio. Amigos, permiso, eh, permiso. A ver, vale, vale, aparto, aparto, aparto. Aparto porque no aporto, ¿vale? Vale, vale, vale. No me la cua. No se mueve mi auto. Javi, reinicia si te vas a caer. ¡Javi! ¡Javi! ¡Muévete, muévete! Empújame un poco y ya. ¡Javi! ¡No, no, no! ¡No! A ver. Vale, Dani Reps. A ver, pasa. No, 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 tío. No, tío. No, tío. ¿Pero por qué haces esto, tío? De verdad. En serio, tío. De verdad. Por favor, Comanche, ¿puedes parar de cantar? Pato, la estás liando un poco, eh. Pato, muévete, por favor. ¿Qué haces? ¡Pato, por Dios! ¡Pato, Dios! ¡Este! ¿Pero qué hace este? ¿Cómo ha terminado Dani Reps? Es imposible. Joder, tío. ¿Cómo ha terminado Dani Reps? Vale, vale. Ha terminado Dani Reps, tío. Porque no se preocupan. Joder, donde más. Eso es. Estoy pasando. Estás ahí bailando con la grúa. Comanche, deja pasar. Comanche. Cuidado, Ibai, cuidado. ¿Sabes qué no vas a pasar? ¿Sabes qué no vas a pasar? Organicémonos. ¿Me lo puedes explicar, puto gilipollas? Pasando, tengo que pasar. Cuidado, cuidado. En serio, tío. Pobolones. 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 Pobolón, Auron. Es que Comanche, eres un monstruo. En serio, tío. Dejad pasar a putas grúas, tío. ¡Dale, pincho! ¡Dale, pincho! ¡Pinchame la verga, Javi! A ver si explota, tío. Haz un mundial de globos con mis huevos. Ni siquiera soy yo el pincho, cabrón. Un mundial de los globos con mis huevos, eh. No, mames, es que no puedo pasar. Por favor, para. ¡Auron! ¿Por qué estoy haciendo nada? Me callo, me callo. Vale, vale. ¿Podéis echar marcha a los de atrás? ¡Por favor! ¡Las ruas de atrás, tío! Está allá, está allá. Venga, pasa. Si pediste una limo, voy, voy, eh. ¿Cuervo? Ah, vale, en serio. Nooo. En serio, Auron, tío. En serio, Auron, tío. En serio, Auron, tío. En serio, Auron, tío. De verdad. Voy a hacer un evento cada puto día para que se te caiga el streaming, tío. De verdad. Me voy a gastar todo mi dinero. Me voy a gastar todo mi dinero, tío. De verdad. Me voy a gastar todo mi dinero, tío. En serio, tío. Mira, vale, perfecto. Auron, perfecto, tío. Eres un puto egoísta. Nos ha quedado todo, tío. Dale, Auron, con todo. Que nadie te diga lo contrario. Eso es, vamos. Pero, Comanche Diplodocus, ¿puedes pasar ya? Es que llevas media o pasas allá Diplodocus. Dejen pasar ya el Diplodocus para que ustedes puedan pasar, ruas. Es que déjenlo pasar. Dejenlo pasar Diplodocus. Es impresionante, tío. Dejen pasar ya el Diplodocus. Vale, que pase ya el Diplodocus. Eso, eso, eso. ¡Es Seba! Vamos a la cabeza. ¡Es Seba, carallo! ¡Es Seba! A ver, cuidado, Ibai, cuidado. Eso es. Vale, vale. Perfecto. Perfecto. A un pincho, a un pincho. A un pincho, a un pincho. Ya está. Ya he pasao. Ya he pasao. Ahora ya he pasao. Es que el problema es que has pasao 14 veces. Es que no lo dejan. Ahora sí. No, 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 no. No os preocupéis. Ahora voy a dar yo por culo. Me debes una, eh, Fokul. No ves lo que te ha hecho, eh. ¡A un hijo de gran puta! ¡Ay! Ok, de maravilla. Fokul. Fokul. Ah, no, que es pa'l otro lado, Fokul, coño. ¡Puto agrua! ¡Ah, no, Ibai! Dale, Fokul, Auron, piensa detrás de Fokul, Fokul. ¡Pasar, pasar, pasar! ¡Dios, que no sabemos todos, tío! ¡No pasarás, Fokul! ¡Dale, Fokul, dale, Fokul! ¡Dale, Fokul! ¡Fokul, fuerte, Fokul, fuerte! ¡Fokul, fuerte! Auron, te pago lo que quieras por echar a Fokul de tortilla 2, eh. ¡Dale, Fokul! Fokul, ya que me pasas. Me arruino, pido un préstamo si es necesario. Por favor, las guayas del principio, ¿no veis que a veces si no somos invisibles y no pasamos? ¿Sois gilipollas? O sea, ¿vosotros no pensáis, tío? No, es un invisible mejor. Pero ¿te vas a sacar el carro de conducir, en serio? ¡Ah, no, no! ¡Viene un dinosaurio! ¡Viene un diplodocus! ¡Fokul! ¡Pero, Fokul! ¡Por Dios, qué egoísmo, eh! ¡Fokul! No veo, no veo. No veo, dice. No veo, veo, veo. ¿Qué ves? ¡No me toques la polla! ¡No me toques la polla! ¡No me toques toda la polla! ¡Fokul, eres un puto mierdas! ¡Eres un puto mierdas, tío! ¡Eres un puto mierdas, tío! ¡Joder! A ver, voy a pasar por debajo. A ver. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¡Ah, ah, ah! ¡Me caí! ¡Me caí, me caí, chico! De mi agrado informarles que termine la carrera. Ha quedado segundo, Javi. ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Y yo quedo tercero! ¡El Beluca es Seba, peluca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien. ¡Qué Seba! Cuidado. Cuida Ibai, cuida Ibai. ¡Que me suda toda la polla! ¡Que me suda toda la polla! ¿No entiendes? ¡Que te quiero pasar! ¡Que me suda toda la polla! ¡Que me da igual! ¡Que voy a ir adelante y punto! ¡Ay, ay, ay! ¡Va a tirar! ¡A ver! ¡Pero acelera, Ibai, acelera! ¡Dale fuerte, dale fuerte! ¡Estoy acelerando! ¡Estoy acelerando! ¡Estoy acelerando! ¡Te estoy viendo, no le das a acelerar! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡No va, eh! ¡Bueno lo que viene por ahí! ¡Oh, otro! ¡Ahora es fuerte! ¡Ahora es fuerte! ¡Ahora es victoria! ¡Ahora es victoria! ¡Ahora es victoria! ¡Ahora a llorar, ¿vale? ¡Ahora a llorar! ¡Ahora a llorar! ¡Ahora a llorar! ¡Ahora a llorar! ¡Si os mantenéis juntos, seréis fantasmas! ¡Sí! ¡Ahora a llorar! No, pero a la mitad se buguea, eh. A la mitad se acaba. ¡Ahora a llorar! Muy bien, Ibai. ¡Muy bien! ¡Muy bien, pero mira lo que… ¡Pero, pero...! ¡Es un arajo de mierda! ¡Un apacito de mierda! Yo… Yo de verdad… Yo de verdad no sé pa qué invitamos a Comanche. Solo da por culo y canta todo el rato. Es espectacular. O sea, pudiendo estar aquí el Rubius, Grefg, Ronaldinho… ¡Comanche! ¡Messi! ¡Que no se te olvide Messi! ¡Está Comanche! ¡Está Comanche! ¡Está Comanche! ¡Está Comanche! ¡Está Comanche! ¡Estamos aquí jugando con Comanche! ¡Que no se te olvide Messi, que es mi ídolo! Sí. ¡Por favor! ¡Esta es la buena! Te estoy viendo. ¡Negocia con el pincho ese que tienes delante para que no te eche! Bueno, se ha caído el… Vale, pero te viene un Diplodocus. Habla con él. Reinicia. Por favor, reinicia el Diplodocus. Y además, ¿el Diplodocus es Focus? Focus, por favor. Bueno, Focus no le gusta mucho negociar, eh. Focus no es muy abierto al negocio. ¡Ojo! 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 ¡Pol, pol, pol, corre! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que duermiendo! ¡Que duermiendo! ¡Acelera, Ibai! Es que, amigo, lo estoy viendo, no le da a acelerar, es que no le da. No, no, me quedo bogeado. Os dejo Pacho durmiendo. No, no, no. No vas a pasar, Ibai. No vas a pasar. Uy, uy, uy. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Os dejo Pacho! ¡Os dejo Pacho! ¡Os dejo Pacho! ¡Acelera ahora, acelera! ¡Vamos, Ibai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Acelera, acelera! ¡Que no pase ni uno, Ibai! ¡Que no pase ni uno, Ibai! ¡En serio! ¡Me quieres chupar la polla, Urón! ¡Es que no acelera! ¡No acelera! ¡No acelera! ¡Te lo pregunto seriamente, tío! ¡Acelera! ¡Que no pase ni uno, Ibai! ¡Que no pase ni uno! ¡Dale, Ibai! ¡Dale! ¡No! Es que no acelera, tío. A ver, cuidado, cuidado. ¡Mira, mira, mira! ¡Tirando a sus compañeros! ¡Tirando a sus... ¡El verdadero Ibai! ¡Que se sepa! ¡Va! ¡Tira a sus compañeros y no acelera! ¡Ay, se cae solo! ¡Vale, vale, vale! ¡Va a rematar! ¡Sí, Javi! ¡Me he caído solo! ¡No me han hecho un golpe con un puto camión! ¡No, me he caído solo, Javi! ¡Claro, no! ¡No había un puto camión! ¿Qué coño es? ¿Qué coño es, tío? ¿De verdad? ¿Se llevan todos con rampa? Ven aquí, grúa de mierda. Ven aquí, puta grúa de mierda. Ven aquí, puta grúa de mierda. Esto es lo que me habéis hecho todo el rato. Ven aquí, puta grúa de mierda. ¡A sus compañeros! ¡A gente que lo apoya, que lo quiere! ¡No vas a pasar esta partida! ¡No vas a pasar esta partida! ¡No vas a pasar esta partida! ¡Porque no me sale toda la playa! Ibai, Ibai, Ibai. Ibai, se me carroca la suma a tu canal mañana. Eso. ¡Mira, mira, mira cómo trata a sus amigos! ¡El verdadero Ibai! ¡Lo estáis viendo en exclusiva! ¡Míralo con todo! ¡El verdadero Ibai! ¡Mirad, mirad! ¡El verdadero Ibai! ¡Que lo vea todo el mundo! ¡Ibai, Ibai, Ibai! ¡Ibai, Ibai! ¡Ibai, Ibai! ¿Estáis borrachos? ¿ízate qué? No. Soy la madre, digo. ¡Bueno! Ibai Diplodocus. Sí, sí, sí. ¡Nos vamos a Madrid! Soy un punto camión de mierda. Soy un puto 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 camión de mierda. Cogió por ti. ¡Ibai! ¡No, no, no! ¡No, no, no, asqueroso! ¡Pasamos, pasamos, pasamos! ¡Aparta, asqueroso! ¿Cómo que asqueroso? Tienes un ánimo por detrás. Pero qué sé. No va, no va esta mierda. ¿Pero qué sé? ¡Te espero en la salida! ¡Te espero en la salida! ¡Te espero en la bajadita, eh! ¡Bol! ¡Fogú! ¡Fogú! ¡Inecesario! ¡Ibai! ¡Viene un puto Diplodocus! ¡Viene un puto Diplodocus! ¡Ibai! ¡Ibai! ¡Viene un puto Diplodocus! ¡Viene un puto Diplodocus! ¡Acelera, Ibai! ¡Acelera! ¡Viene un puto Diplodocus! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No te vas a caer el mato! ¡No te vas a caer el mato, eh! ¡Acelera! ¡Acelera, Ibai! A ver… Está trabado, eh. Que se le ha desconectado el mato de Ibai. ¡Echo! ¡Dime sí o no! ¡Vale, Ibai! ¿Eres feliz? ¡Dímelo! ¡Dime sí o no! ¡Venga! ¡Dímelo, no, dímelo! ¡Dímelo! ¡Ya sé que no! ¡Tienes un abrazo, te lo doy! ¡Deja en paz! ¡Pum! ¡Deja en paz! ¡Deja en paz! ¡Ya que hay un cibésense! ¡Yo quiero un abrazo, Ugu! ¡Yo también, Ugu! ¡Yo te doy lo que queráis! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que solo quiere causar dolor! ¡Hol! ¡Hol, yo te he hecho algo! ¿Que me has hecho algo? ¿Te hago la lista? ¿Te hago la lista de lo que me has hecho? ¿Yo te he hecho algo? ¿Yo a una persona que te he pisado en mi casa y te he dado de comer? ¿Qué pasa con Mancho? Estás ahí miento en el fondo. ¿Qué te pasa con Mancho? Me estoy cagando de risa. No puedo. Me estoy reseteando. Esta es la mejor carrera del mundo. Mancho está ahí miento en el fondo. ¿Qué estás haciendo? ¡Que no! ¡Que me estoy cagando de risa, mierda! Yo desde aquí quiero pedir perdón a Paul y a Xocer y me gustaría empezar de cero nuestra relación. Eso es bonito. Bravo, bravo. Bravo.